El día de hoy que es sábado agropecuario no puede atraerse ni evitar hablar de política en un momento en que faltan 15 días para unas elecciones municipales y 78 días para las elecciones generales de mayo. Miren, nosotros trabajamos en un medio que a pesar de que dentro de este medio hay una gama de periodistas y productores que todos sin excepción, todos nosotros, los que trabajamos dentro de medios del Grupo Corripio, tenemos la particularidad de que pertenecemos a diferentes tendencias políticas. Aquí nadie es imparcial ni objetivo, nadie. Todo el mundo está parcializado. Algunos de los que estamos aquí tenemos el privilegio de tener espacios diarios o en la prensa del Grupo o en la televisión. La revista tiene cuatro horas todos los días pero en un canal UHF del Grupo que es nacional y tiene posiblemente la misma cobertura que el resto que los canales. De eso no nos quejamos. Además, los canales lo hace la audiencia. El grupo tiene diferentes rangos dentro del mismo grupo. La persona que funge como coordinador del grupo de prensa dentro del que no estamos nosotros es el periodista Juan Bolívar Díaz Santana. Un veterano periodista, maestro de muchas generaciones, líder de un grupo periodístico y un hombre que ha trabajado en todos los medios en los últimos 50 años. Trabajó en las radio, cuando la radio era líder, radio comercial, los noticieros famosos de los años 70. Hizo reportería y se hizo famoso en las reuniones de la Comisión Nacional de Desarrollo de Balaguer. Participó en organizaciones de izquierda importantes que jugaron un papel de equilibrio en toda esa época. Perteneció al Partido Revolucionario Dominicano y fue su embajador cuando el doctor Salvador Jorge Blanco lo nombró fuera. Al regreso, antes y después, además de la radio, fue director de uno de los diarios más importantes de la época porque llenó un papel el diario El Sol. Luego fue fundador del nuevo diario. Siempre haciendo dos funciones paralelas. Su función de periodista, su función de dominicano con todo derecho a ejercer sus lineamientos que siempre soñó y pudo separar esas dos cosas. Se caracterizó o se ha caracterizado básicamente por ser pro PRD siempre, excepto cuando llegó Miguel Vargas al poder y proclive Antonio Guzmán a Salvador Jorge Blanco, al doctor José Francisco Peña Gómez, a Hipólito Mejía. En un momento dado era casi coordinador de campaña de Hipólito y de Peña Gómez. Cuando el doctor Juan Bolívar Díaz salió de la dirección de los medios escritos, pasó a ser coordinador y productor hace 33 años de Uno Más Uno. Programa que se inició el mismo día de la revista 110. Uno por el 4 y uno por el 2. A partir de esa fecha fue el coordinador del grupo de prensa de ese grupo. Y el comentario viene porque al llegar el PLD al poder llegó venciendo a las corrientes al que él ha pertenecido porque le ganó a Peña Gómez y le ganó a Hipólito Mejía. A partir de ese momento el grupo le dio dos espacios importantes. En la página editorial del Hoy, fuera del Uno Más Uno diario, en la página editorial del periódico Hoy, le da un artículo los días jueves y tiene una incidencia muy especial en todos los medios porque es el coordinador de la línea de los periódicos. Finalmente le dan también una página completa los sábados y de eso queríamos hablar. Si calculamos el último periodo de Danilo Medina en que Danilo le gana la reelección primero a Hipólito y después a Luis Abinader, dos veces al partido de Juan Bolívar Díaz. Ahí desarrolla una actividad sin precedentes en la prensa nacional en que se olvida de la imparcialidad, se olvida de la objetividad y se mete a ser un militante implacable del gobierno. Cosa que es buena porque los gobiernos necesitan de una prensa que los vigile y él ha hecho un trabajo extraordinario. Ahora, en los 365 días que tiene el último periodo, quitándole los 365 días que son aproximadamente unas 200 semanas específicamente. En las últimas 200 semanas, Juan Bolívar ha escrito una página completa siempre en contra de este gobierno. y quiero inclinarme, y lo digo con toda humildad y no me importa, inclinarme ante su persona porque ya he decidido buscar la forma, después de ver el trabajo último que hizo con respecto al discurso de Danilo Medina, de que él debe dirigir este país. Y de verdad se lo estoy diciendo, debe dirigirlo. El próximo 16 de agosto debe tomar posesión Juan Bolívar Díaz, porque si vemos todo lo que él critica y todo lo que él propone, yo creo que sería el mejor gobierno, no de República Dominicana, no, de la faz de la tierra desde que Dios creó a Adán y Eva. Nosotros necesitamos un hombre como Juan Bolívar Díaz, porque el país, por un resentimiento mío de que yo crea que Danilo ha hecho una buena labor, no es justo que se le cierre la puerta a una persona que le tiene solucionado el problema a 10 millones de dominicanos. Porque coger ese discurso y decir lo que le faltó, porque lo que hizo lo dijo el presidente, lo que le faltó se lo señala a él. Yo creo que eso está bien. Yo creo que eso está bien. Y está tan bien que me convenció como la última gota que rebosa una copa. Yo creo que es gente como él, que sin ninguna duda han dirigido, como no tiene el poder político, ha usado lo único que le han dado. Tiene una vida que nadie lo puede acusar de haber cometido nada que no sea ejercer su profesión. Honesto, capaz, ¿verdad? Un hombre sensible a los problemas de aquí. Tiene todas las condiciones para redirigir el país. Lo que pasa es que los partidos no lo han entendido, que existía esa persona. Y yo creo que en los últimos años de él puede dedicarlo a aplicar sus experiencias. Porque lo que nosotros estamos viendo ya es algo que merece que personas así dirijan el país. Para nosotros ver cómo es que se hacen las cosas. El cálculo que hacemos lo hacemos en base a que de los ocho años de Danilo Medina se supone que si multiplicamos por 52 semanas son 416 semanas. Si le retamos las 25 semanas que le faltan al año, quedarían 391 semanas que Danilo Medina ha gobernado hasta hoy, hasta hoy, la República Dominicana. Y nosotros entendemos que el saldo, el saldo ha sido positivo. Naturalmente, nosotros podemos decir que ha hecho mucho, pero no lo ha hecho todo. Es más, falta todavía más cosas por hacer que las que están hechas. Porque tiene personas que se han ocupado de ir en contra de la corriente de lo que le conviene. Y es difícil remar contra la corriente. El país está viviendo etapas que nosotros tenemos que resaltar. Miren, aquí había una marcha verde en el 17 que pensábamos que se iba a llevar el gobierno. Y solamente porque Dios iluminó a los que financiaban eso, que se dieron cuenta que no podían seguir en esa locura. Porque una vez se llevaran el gobierno, tendrían que justificarlo. Bueno, ya no lo llevamos, ¿y ahora qué hacemos? El caso del grupo de Leónel Fernández, que le pidieron que no asista. Y el caso de los empresarios, que el propio presidente del Consejo de la Asociación de Industria dijo, nosotros no vamos a dar más dinero para esa marcha. Ahí desapareció la marcha, porque las marchas no son gratis. El domingo, vivimos un capítulo precioso de nuestra historia. El pueblo y la juventud se tiró a la calle. No, cuando Carlos Sánchez fue y dijo, esto no es de Leónel Fernández, ni debe ser de Leónel Fernández, de Chepa no le cayeron a Pedrá, porque sí era de Leónel Fernández. Y hay mucha gente que está trabajando para Leónel, no para Luis Abinader, para Leónel Fernández. Y Leónel ha podido disfrazarse de oposición, incluyendo personas que son de Leónel de la secreta en este gobierno. Por eso me da pena que Danilo y Gonzalo estén pensando que tú el que trabaja en el gobierno es de ellos. No, no, tienen dos velas prendidas. Tienen dos velas prendidas. Nosotros que nos da igual y que ya lo que nos gustaría es que Juan Bolívar dirija el país, porque él ha dado muestra de que él sabe lo que hay que hacer. Comenzando porque va a trancar a medio país. Se le murió José Michelén, fue lo único, el único que se le quedó, porque decidió morirse José Michelén. Pero, pero, él debe de serlo ahora el 16 de agosto. No hay otra forma, no hay otra forma de resolver nuestro problema. Porque nadie se atreve a hacer y decir, y nadie tiene la oportunidad. ¿Quién tiene dos páginas semanales en un medio? ¿Quién tiene un teleantilla diario? ¿Quién es el jefe de prensa y el jefe y el coordinador de la cadena de medios más grande? Pero, Telemicro no va a competir. Porque Telemicro tiene que estar con Lionel, pero vive de los contratos del gobierno. El grupo, el otro grupo no. El grupo es autosuficiente. Se puede dar el lujo de hacer y decir lo que, y dejar que todos nosotros digamos lo que nos dé la gana. Yo digo que los, tienen sus dueños y sus jefes. Los jefes somos nosotros. Los dueños están por allá. Señores, de esos días que faltan y que quedan, en el discurso el presidente dijo, Me faltan todavía 170 días. Y yo creo que 170 días, si uno es Boyescao, le pueden rendir mucho, porque lo Boyescao es una asociación de niños, jóvenes, que se proponen hacer una buena acción todos los días.